de la ciudad de Montenegro. Información de último momento, hay un incendio que se está registrando ahora a los pies del Cerro Lambaré. Estamos en comunicación con el comandante de Bomberos de Lambaré, Gerardo Melgarejo. Hola, comandante, buen día. Gracias por atendernos. Un incendio, es muy grande el incendio, comandante, ¿y en qué parte mismo afecta esto? Sí, es un lugar donde normalmente tenemos este problema, que es el famoso barrio Yucuti, que es ya zona de Asunción, debajo de Bapolresía, la ribera del Cerro Lambaré. la pared, ¿verdad? Son lugares basurales a la ribera del arroyo, donde desemboca el, digamos, donde termina el arroyo, donde va desembocando el río. Son lugares donde, son basurales muy grandes, donde constantemente la gente está quemando, ¿verdad? Y son lugares también donde tenemos viviendas a lindantes a dos a tres metros de cada lado y son lugares donde realmente uno no es imposible ingresar otro, bueno, falta de agua es porque tenemos el arroyo pero a veces es imposible succionar ese líquido para poder por la cantidad de basura que se encuentra en el lugar Está muy sucio. Comandante entonces no es incendio forestal sino que es basura Es basural, exactamente el famoso yucute donde tenemos constantemente y ese es el problema que tenemos en esos lugares de verdad que nosotros nos vamos, apagamos paramos a veces un día trabajando después te das la vuelta y ya te llamamos a ir a trabajar porque de otro lado ya estamos muriendo alguien más ¿verdad? Sí, se ven imágenes de que captaron recién nuestro equipo allá también con Yudiko Leiza con el equipo que estuvo ahí en la zona ¿controlado totalmente esto ya, comandante? Sí, cuando hace media hora aproximadamente cuando los muchachos ya salieron ahí ya estaban controlados pero siempre se vuelven vuelven a originar otra vez no vamos a hacer el problema que hay de ese lado Comandante ¿en qué momento? ¿en qué horario aproximadamente ustedes recibieron el llamado? Ya de madrugada ya de madrugada los muchachos ya estuvieron ahí ya estuvieron ya horas trabajando ¿no afectaron viviendas? Gracias a Dios no la vez pasada sí estuvo a punto donde tuvimos que estar pidiendo apoyo de casi siete o ocho compañeros varios cuarteles aledaños pero esta vez solamente estuvieron estuvo y aquí el huevo vio en la pared Se nota la cantidad de basuras que hay muy cercanas ahí a las viviendas también ese es un peligro constante Mucho más tóxico además Principalmente el problema de la humanidad que levanta y más en este tiempo donde todo el mundo está con un problema respiratorio es mortal Gerardo muchísimas gracias por los datos muy amable A las órdenes A las órdenes Bueno entonces controlado totalmente ya hace 30 minutos este incendio y se ve con las imágenes que está por el equipo noche madrugada que en un momento dado fue bastante intenso y como dice Lee también de acá el tema de la humarea porque eso queda es tóxico es mucho más tóxico y las personas que viven alrededor y hay muchísima gente y el fuego que estuvo cerca de las casas uno o dos metros porque la basura tiran ahí al costado está ahí tiran al costado del arroyo y ahí están una cantidad de desechos en ese sitio y el tema cierto estamos en época de problemas de muchísima gente con problemas respiratorios más respiratorios también sí y 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